hola buenas noches cómo están bueno otro encuentro de lunes espero que se encuentren todos muy pero muy bien por ahí vamos esperando que se sumen vamos a ir encontrándonos estoy viendo dónde están las cosas porque anduvieron mis hijos por acá entonces vamos a comenzar este encuentro de hoy espero que estén todos muy bien espero que hayan disfrutado también mucho el tema del eclipse que tuvimos hoy y bueno acá reencontrándonos vamos a encender una velita blanca mando saludos a valeria una amiga que preparó estas velitas que yo utilizo que tienen gemas también me han rodeado las amigas que hacen velas así que también le mandamos un beso hace feliz de carina anduaga y estas son destellos y aromas así lo encuentran en instagram y también en lo de silvia de roca madre así que un beso para vale acá ya tenemos encendida la velita blanca hoy es un día muy especial un día para introspección hola sandri hola 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 a todos buenas noches bueno hoy tuvimos un un encuentro con el eclipse con la energía del eclipse que nos viene a traer todo este recomenzar no nos hizo pensar en esto de apagar un poco bajar el telón y pensar en lo que realmente queremos y luego cómo se hace la luz y nos brindamos a lo nuevo les cuento que ya llegaron a mí el pan dulce para para regalar de ofira eventos así que le mandamos un beso grande a doris que seguro nos está escuchando para todos los que se preguntan esta noelia aparece así con los pelos mojados y terminé de trabajar me abanía como muchos seres humanos y bueno y tenía el encuentro con ustedes buenas noches a todos hola prima hola hola una semana cargadita en semana con un eclipse una semana que nos viene a traer la renovación y que tenemos que estar muy atentos a eso porque si bien hoy se dio el eclipse esa energía la vamos a ver muy bien aspectada a partir de este mes que vuelve vamos a entrar prontito en enero en el cambio de a lo que sería capricornio y lo que se viene que es el nuevo cambio de año en 2021 que nos encuentra a todos en pleno crecimiento y en cambios profundos bueno apareció el otro celu para ver si podemos tomar también a partir de instagram y así también conectarme con la gente que está a través de instagram que les mandamos un beso muy grande a ver si puedo ingresar acá estamos en directo a ver si conectamos en directo con la gente de instagram también hola buenas noches perdón en atrás o ya con una velita de aromas y destellos perdón destellos y aromas de valeria que la pueden encontrar también a través de su página de instagram y a través de roca madre hay calle 24 1443 en la zona de la plata estas velas estas velas vienen con gemas así que miren bueno esta ya está en uso pero para que vean se presenta de esta forma y también tiene aromáticas y como siempre me acompaña me hace feliz las velas de carina de san pedro así que bueno así quedamos todos conformes y también he tenido las velas de noelia que le mandamos un beso bueno será el eclipse estoy destruida sin energía me dice miriam bueno los signos de agua se vieron como más afectados están como mucho más cansados decaídos los signos de fuego como hasta las 3 de la tarde estábamos con un impulso bárbaro después como que decidimos tranquilizarnos pero bueno hoy les contaba también por aquí por instagram les cuento que esta energía que nos trae el eclipse los cambios astrológicos aquellos que pudieron apreciarlo a través de un canal de televisión que lo pasó de forma impecable la gente de TN pudieron apreciar ese momento en el que también se ve Júpiter, Saturno, Mercurio y Venus algo bueno para los que hacemos astrología algo inmensamente no sé llamativo y demás los signos de tierra estuvieron como muy enraizados muy concretos así que pueden sentir como cierto cansancio también así y Géminis es aire los de aire estuvieron como los de fuego muy activos como hasta las 3 de la tarde después con una especie de sedación pero bueno también es todo lo que nos está pasando ¿no es cierto? a través del año hoy alguien dijo feliz año nuevo en el momento en que se apagó la luz del sol por el paso de la luna y al ratito nos vuelve a dar esa energía hermosa del astro rey sí es común comenzar así que es muy normal que estén así ya mañana van a tener el horóscopo en la página hola Lula besitos besos a tu hermana también van a tener el horóscopo en la página Noelia pase la medium tanto en Facebook como en Instagram les cuento que YouTube se designó a permitirme transmitir en vivo así que ya prontito vamos a estar dando los especiales este jueves se viene un especial de navidad así que espero que bueno como como siempre me acompañen para poder preparar que les voy a estar pasando ya el miércoles como vamos a preparar las velas alquimizarlas para esta noche buena y también para lo que vendrá próximamente para fin de año quiero agradecerles a todas las personas hola Delia a todas las personas que acudieron tanto en Huilde en en el espacio de Fernanda a la gente de Quilmes a la gente de La Plata a la gente de Capital Federal a toda la gente que que fue que estuvo conmigo los regalos agradecida de corazón al cariño la demostración de cariño a todos si te vas a ir de vacaciones Santo Delirio en febrero y quiero contarles que 22 y 23 en la zona del Faro aquí en mi espacio que se está armando pero que que está lleno de mucho amor y de mucha paz los espero para hacer la lo que serían las limpiezas de cierre de año así que pueden tomar ya los turnos y y bueno los veré personalmente obviamente con los cuidados con el distanciamiento como se trabajó tanto en Huilde en La Plata Quilmes para que para que todos estemos tranquilos Victoria Martinelli que linda frase frase gracias por existir para vos muchas gracias bueno conseguiré trabajo 26 de 6 de 79 si mediados de febrero vas a conseguir un empleo un poco más ordenado quizás haya alguna cosa pero no de esa manera tan ordenada como se ve para mitad de febrero les voy contestando así los que veo a través de evidencia y ya vamos a comenzar con el tema del tarot que yo sé que les gusta y lo están esperando así que bueno gracias a todos ustedes irme ¿se van a ir a vivir a la Patagonia? claro que sí claro les quiero contar también que bueno como saben están abiertas la agenda para Pehuajó 18 19 20 21 en Pehuajó Graciela de Aromas del Alma es la que me me espera en su espacio y allí atiendo a todos los que acuden y también se viene otra vuelta para para la zona de Wilde Quilmes Capital Federal y La Plata para febrero así que muchísimas gracias a todos ustedes atentos Rosario se viene Rosario Santa Clara Casilda en Santa Fe para abril así que bueno los veo a todos por allá estoy muy muy contenta de poder pisar nuevamente Rosario realmente los extraños saben mis rosarinos queridos que es es un lugar muy especial para mí me encanta que te animes a tu emprendimiento Victoria exacto Pau Rosario Rosario bueno quiero que estén muy atentos a este eclipse porque vamos a empezar a ver el movimiento de este eclipse muy marcado a partir de la mitad de enero y ya en lo que sería el transcurso de abril en adelante van a ver proyectado todo lo que pidieron hoy así que atentos con eso y también hoy me preguntaban ¿hay que cargar las gemas? no hoy no y en lo posible hasta después del 18 no Chubut cuando me invite la gente de Chubut piso Chubut sería para mí un honor porque tengo mucha gente de allá y sería muy lindo si Anavela voy para Santa Clara de Buenavista así es hoy estuve en transmisión con L8 de allá y un abrazo muy grande a Luciana a Emilce no me acuerdo el nombre de la otra locutora pero les mando un beso gigante para todos y para toda la gente que nos sigue de ahí y también antes que me olvide que alegría que voy a Santa Clara antes que me olvide el 19 está el taller de sanación donde transmitiré también oraciones populares de sanación a mí no no me gusta mucho esto de de transmitirlas así porque sí lo hago solamente en fechas muy especiales como esta que se viene con respecto a a la Navidad y son algunas oraciones pero más allá de la oración en sí les explico cómo trabajarlo porque es una cuestión de energías el poder trabajar las oraciones populares como se las conocen cómo me ves 8 del 4 del 59 desde Canelones Uruguay un mando beso grandote también a toda la familia Díaz que es mi familia que está allí ahora te voy a decir cómo te veo así que el 19 estoy haciendo el taller de sanación que se le van a unir también oraciones populares para sanación cuando hablo de oraciones populares es esto de cómo curar el empacho cómo curar el ojeo y demás y algunas cosas un poco más detalladas ese taller se dicta a partir de las 20 horas argentina 19 horas bolivia por ejemplo que yo sé que hay muchos que se suman desde allí tenemos 3 horas de diferencia con México una hora y pico con lo que sería parte de Chile y estoy muy contenta porque se suma gente que si bien no va a poder estar de forma presencial lo va a hacer a través del video que después se entrega de otros países como Estados Unidos España Irlanda estoy maravillada así que muchísimas gracias Uruguay también para mí es un honor poder llegar a todos ustedes se vienen nuevas cosas que todavía no puedo decir por una cuestión de energía universal pero sé que van a ser muy bien recibidas por todos ustedes Buenos Aires Argentina que lindo suena sobre todo ahora que anduve un poco por la ruta es tan lindo nuestro país hay que hay que conectar más con él Corrientes como va tu salud bueno Corrientina Pisciana 15 del 3 de 52 quiero que revias algunas cuestiones a nivel médica y que bajes la ansiedad bueno muchas gracias gracias a todos ustedes también se merecen todo es una cuestión de energía gracias vamos a a trabajar un poquito que les parece y vamos sumándonos Alejandro Medina acá me dicen conseguiré trabajo pasame por favor la fecha de nacimiento y quiero saludos a Chile se hace presente mis amigos chilenos un abrazo a la distancia quiero agradecerle también a Luis Ventura por la propaganda del otro día a través del Instagram estaba en pleno viaje hacia hacia la plata y bueno y llegó así que muchas gracias Chaco se hace presente que lindo resistencia y un beso también a la gente de resistencia a la gente de Charata que estuve por allá gente muy humana muy cálida y siempre en mi corazón bueno vamos por acá 28 del 2 del 84 giro roca si se viene el tema del empleo pero hay que trabajar un poco más la comunicación como solicito ese empleo recuerden trabajar con los códigos sagrados el emprendimiento 5 del 4 del 79 Victoria bien viene muy bien es posible que te traslades o alguien de otro lugar pida ese tipo de mercadería que estés trabajando o servicio así que bien 14 del 2 del 88 amor y trabajo bueno con respecto a la parte laboral se empieza a generar con respecto al amor hay un corte ahí que hay que empezar a trabajar la energía a tu favor pero vas a estar bien por mi hijo Martín 10 del 5 del 2000 empleo estable bueno el empleo estable va a llegar ya lo que sería después del 10 de enero y con respecto al amor hay algo que resolver interno en él con lo que está queriendo hacer Fernando como le va a ir la barbería 25 del 11 del 95 bien así que que vaya Elizabeth que no se me escape por acá ahí ven ya se me pasó uy bueno se me pasó perdón Adriana 12 del 5 del 57 Adriana estás como todavía con esa incertidumbre de cómo hacer para brindar ese amor esas ganas de hacer por otro empieza a abrirse ese camino a partir de la mitad de enero y vas a encontrar en qué encauzar esa energía saludos desde México comadre cómo va un beso grande y también le mando un beso grande a la familia de Daniela que estamos ahí trabajando para que salga adelante 2 del 9 del 82 Nati Nati ojo ponen claro algunas cosas con respecto a la parte de negocio sí por favor 5 del 2 del 75 por mudanza me preguntan acá sí quizás se tenga que resolver algunas cosas primero pero ya te podría decir que a partir de la mitad de enero sí mudanza se prepara Fernanda Coronel 28 del 8 del 89 hay regreso con alguien del 3 del 6 del 81 está costando hay que trabajar un poco más ahí el hablar 6 de junio del 85 tendrá otro bebé sí hay posibilidades a partir de marzo 13 del 2 del 72 bueno no te perturbes tanto que las cuestiones económicas se resuelven y los cambios se empiezan a gestar no y quiero saber si voy a trabajar soy de Pisis 22 del 2 del 85 y si se muda a Villa Urquiza bueno con respecto al trabajo sí a partir del 23 entrado el 23 de diciembre se empiezan a gestar esos cambios laborales y la mudanza a partir de fines de febrero acá hola Malena cómo va avísame cómo sigue todo 22 del 10 del 89 pregunta si puede estar mamá sí hay que transcurrir un camino quizás de algunos estudios pero sí 8 del 12 del 93 por negocios y amor con respecto al amor hay que trabajar mucho hay cierta frialdad y estanco a partir de lo que es el trabajo se empieza a abrir con más seguridad pasado este 20 marí marí carpensano 10 del 6 del 86 en general se generan muchos cambios desde lo emocional y desde lo económico les cuento a todos que el viernes a partir de las 22 a través de radio brisas de 22 a 0 como todos los viernes los encuentro para el programa noelia pasera medium pero los quiero invitar si pueden ingresar a través de la aplicación infobrisas.com para transmitir por la radio así vamos sumando desde esa manera porque tuve inconvenientes el otro día por las redes y costaba mucho que se puedan comunicar y está abierta la posibilidad ¿sí? hola Noe 7 del 11 de 70 Julio a Marcela no tengas temor avanza que está ahí la decisión ahí cerquita Lucrecia 25 del 10 del 85 empleo vas a estar dudosa pero llega vos a partir de los primeros días de enero ¿qué más por acá? por amor 13 del 2 del 72 Cristina Pérez sí se anuncia ese amor vas a estar media dudosa a partir de la mitad de enero pero sí besos enormes a ver 8 del 9 del 86 Janina bueno se presenta una posibilidad con respecto a la pareja y la tienen que tomar a ver ¿quién más por ahí? hola Noe 10 del 12 del 78 trabajo estudio y familia todo junto vamos bien bueno trabajo hay como un cambio que se favorece en el estudio se ajustó con respecto a algunas cuestiones a nivel exámenes y con respecto después era al amor ahí hay que cambiar algunas formas reconciliación o sea cuando ustedes piden algo sobre todo lo que es empleo no trabajo empleo tienen que empezar a comunicar Cecilia Edith Pérez resistencia 12 del 12 del 76 lo que anhelase lo que anhelase 21 del 4 del 63 Amelia 21 del 4 del 63 bueno ahí se disputa cierto amor o atenti a ver Sandrita 22 del 8 del 64 se vienen cambios muy interesantes a partir de febrero sobre todo lo que sería la mitad de febrero y una propuesta a partir de marzo de parte de una mujer de signo de tierra Tauro Virgo Capricornio atenti hola Silvita Ingrid 18 del 2 del 75 se concreta algo ahí a nivel acuerdos no tengas miedo 17 del 11 del 85 venta de indumentaria bien hola Andrea Dionisius ¿cómo va? Yanga Marra 6 del 7 del 84 bueno hay que trabajar el tema familia ahí Graciela Ledesma se hace presente Mimos al Alma desde Pehuajó 16 del 11 de 60 bien oportunidades y cambios muy favorables entre enero y marzo y noticias desde lejos Liza Martínez 12 del 8 de 74 bien de a poquito se va calmando se va calmando el tema amoroso pero sobre todo pone límite saludos a Beto Natalia Natalia Soria 24 del 5 del 81 bueno se concreta mucho mucho a partir de el 20 de diciembre así que lo mejor en todos los sentidos amor empleo María Esa Coria 28 del 4 del 81 cambios muy buenos y se renace a partir de la entrada del 20 de enero Hola Analia Candia un besito no me olvide de vos mañana te paso lo que necesitas no me olvido de nadie 2 de mayo del 2001 si va a lograr las cuestiones a nivel música se va a empezar a generar bien marcado mitad de febrero Malena y después va a ser como un levante muy importante a partir de junio atentos hay algo a nivel padre que resolver Claudia Pagano que se me fue para arriba acá tema empleo me pone 26 del 1 de 66 si se va a dar enero en mayo vas a estar mucho mejor ya desde este tema bueno de Paula 2 del 8 del 68 por amor despacito se van concretando algunas cosas hay que comprender que del otro lado no están bien claros sony lo vera 22 del 10 de 69 avanzas muy bien así que no tengas miedo hola 44 ojo ahí eh momentos de atención sobre todo ya pasado el 20 de diciembre 2 del 7 del 77 mudanza pregunta Catalina hay que esperar hasta mitad de febrero besos amiga Karina querida Caro Ambro y Gio ay Caro se me fue 25 del 2 del 92 por pareja si bien viene próspera acá más yo también Fer gracias gracias por el espacio hermoso espacio les mandé un videito de ahí en Wilde en Onzari 8 29 confirmadme si está bien porque después hago lío con la dirección 23 del 8 del 72 26 del 4 del 84 bien no se enojen tanto relajen un poquito a ver que más Silvia Vera primero de enero del 59 Silvia ahí hay un corte y no te está dejando avanzar si no entonces Elohim espacio Elohim excelente la mercadería que tienen de santería fuentes divinas todo lo que necesitan para saumear en Onzari 8 29 ahí en Wilde no se lo pueden perder y si no ingresan a la página Dana 23 del 11 del 90 no tengas miedo vas a poder resolver esas cuestiones de papeles Lucas Martín Barcacia 9 del 5 del 90 9 del 5 del 90 las indecisiones y las posibilidades empiezan a aparecer por un lado las indecisiones con respecto a la parte amorosa las posibilidades del empleo aparecen ahora pasado las primeras fiestas hola Jorge a mi 27 del 12 de 67 ah como te va a ir en la consultora mucho mejor en lo que respecta al ingreso del próximo año cuando hablo de esta parte del ingreso económico hablo de el cierre de febrero 22 del 2 del 85 piscis si Mia Vane 19 9 del 83 acá hay algo que decir con respecto a la parte económica 15 de marzo del 58 Janet se quiere mudar a Córdoba si entre marzo y agosto estás allá Cintia Piccolo 24 del 3 del 96 4 del 3 del 96 cuestiones hay que resolver desde la parte emocional algunas traiciones dando vuelta atentir Luis Prado 12 del 1 del 70 si consigue empleo pidan si hay posibilidades pidan empleo no pidan trabajo empleo 5 del 9 del 89 las posibilidades son para mitad de enero si Jessica si se amplía Mariel 8 del 5 del 73 mira a nivel empleo si va a haber posibilidades y buenas a nivel emocional hay que romper ciertas estructuras viejas si les cuento Cintia a Yelen Quinteros 15 del 9 del 88 paternidad familia va a costar pero va a salir a la luz eso para Marzo 14 de 7 de 71 Adriana Dickinson si avanzada en lo que es empleo más comodidad les cuento para para todos los que están aquí escuchando les agradezco a todos los que ya tienen la agenda Noelia Pase la Medión y les cuento que aquellos que se quieran sumar para recibirla espero que alguno de mis hijos la haya dejado a mano no no la dejarán a mano para mostrárselas pero la pueden solicitar al 11 66 38 9 355 es el mismo número de consultas 27 del 11 del 79 bueno ahí se presenta una posibilidad con un hombre de signo de tierra Tauro Virgo Capricornio Amor Villoldo Alejandra 13 del 3 del 73 a ver Ale bien viene muy bien ese amor 27 del 11 del 78 avanzan esos amores hola 9 13 del 6 95 Pollería 5 hermanos bien va a costar un poco a mitad de febrero pero bien Graciela Villari la licitación frenada de un coche no está muy preocupado 24 del 8 del 93 le sale va a estar dudoso pero para enero sí 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 tranqui tranqui Mónica Sallago 2 de enero del 70 momento de introspección y paciencia Claudia Jofré 4 de enero del 69 besos a toda la familia tranquilos no se perturben por la parte económica que se resuelve Graciela Martínez 22 del 11 del 80 cuidado con el tema plata con un hombre y con las cuestiones emocionales con una mujer de signo de aire bueno Griselda 10 del 8 de 75 si llega ese amor aún hay que limpiar un poco más ahí para que llegue Iván Iván Escancich 17 del 3 84 besos a todas las Escancich bien avanzadas tranquila que se resuelve ya a partir de enero van a estar más tranquilos en los ánimos y en todo sobre todo con el tema terreno 22 del 11 del 80 por amor puede haber una oportunidad a partir de fines de febrero perdón principio de marzo bueno espero que les haya llegado el mensaje a casi todos mañana nos volvemos a ver el miércoles va a haber novedades atentos el jueves en la bruja y voz y el viernes de 22 a 0 a través de radio brisa recuerden ingresar a la aplicación infobrisas.com y allí van a poder estar escuchando la radio en directo escuchando el gallego y también en compañía de Martino de Alejandro según quien esté en la parte operativa les agradezco muchísimo el jueves voy a estar saliendo en directo por youtube así que atentos la bruja y voz va a salir desde el canal de youtube Noelia Pase la Medium bueno que les puedo decir que descansen que el universo les conceda todo lo bueno que desean que sean muy pero muy felices un beso grande chau chau hasta mañana